Pues, me dice, pues mira, usted lo traje. Y me enseñe el texto, y el texto era una confesión de esta persona, era una mujer. Una confesión de que pertenecía a una red de prostitución infantil. Y lo estaba confesando. Yo dije, no mames, nomás esto nos faltaba. Y entonces, busqué a Alex, le dije, a ver, tenemos este texto, y Alex, puta, no mames, pero además... Y era una persona que había tomado el programa hacía un par de años, creo que había tomado el genés. Y así como que le dije a la proctor, pues regresa con esta persona y dile que te disculpe, pero que no lo puedes ignorar, ¿no? No lo puedes ignorar y que te tiene que explicar qué está pasando. Entonces lo hizo y le dijo, mira, lo que dice en el texto no es cierto, pero por favor, te pido que ya no me preguntes y que no olvides este tema. Y yo obviamente insistí, no, claro que no. Por eso entiendo un poco cuando me dijiste algunas de las cosas que me estabas diciendo. No, yo claro que no lo vamos a olvidar y yo voy a llamar a la policía. Entonces, ¿eso te explica? Voy a llamar a la policía. Porque esto es algo que se tiene que hablar a la policía. Y en eso Ceci entra, porque estábamos en mi oficina, y le digo, le explico la situación y me dice, Híjole, nomás déjame checar que no vaya a ser esto uno de los temas del grupo de mujeres. ¿Y yo qué grupo de mujeres? Me dice, un grupo de mujeres que hay que se ponen compromisos y se apoyan unas a otras para trascender temas que de otra forma no han logrado trascender y se ponen este tipo de colaterales. Dije, ah, ya me hizo sentido. Y en mi cabeza yo dije, ah, pues yo sé dónde nació esto, ya sabes. Que no sé ni siquiera si hayan nacido ni un niño. Yo tenía esa experiencia previa. Y dije, ah, ahora ya hay varias mujeres que están, ¿no?, haciendo este tipo de compromisos.